La calle es todo. Uy, son calentos. Vamos a volar. Sí, basta me animar. Nada de draca, señor. Dale suave. Y va rápido. Que va a llegar hoy. Sabe. Son las 7. Hoy 49 minutos. 21 grados centígrados. Y uno sigues de alive. Vamos a volver con su salido. Vamos a volver con su salido. Gracias por ver el video.